Bien, voy a descargar la asistencia. Gracias. Juan Carlos Mamani, ¿se encuentra? Sí, doctor. Hola, Carlos. Britt, Diana. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Britt. Carla Alexandra. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Carla. Mayra. Mayra Nalí. Doctor, presente. Mayra. Hola, Mayra. Francesca. Abigail. Está conectada. Creo que no nos escucha Francesca. Valeria. Nathalie. Valeria, Nathalie. Tatiana, Andrea. Lozano Becerra. Lozano Becerra. Hola, ¿me escuchan? Sí, se me escucha, doctor. Sí, se me escucha, doctor. Mayra. Mayra Maximiliana. Buenas noches, doctor. Presente. Mayra Maximiliana Rosales. López Vargas. María. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yasmín Rojas Chávez. Presente, doctor. Luis Gustavo. Presente, doctor. Buenas noches. Luis Gustavo. León Caico. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Víker. Madamoros. Doctor, buenas noches. Presente. ¿Cómo estás, Víker? Maita de la Cruz. Doctor, ve ya su micro está mal, pero ahora va a escribir presente en los mensajes. Ah, ok. Ya está bien. Ok, solo faltan dos compañeros, pero bueno. Bien. Doctor, disculpe. No sé si es que me ha llamado a mí. Soy Lozano Becerra, doctor. Ah, ya. Lozano Becerra. Sí. Lozano Becerra. Ya. Javier, si no es, sí. Sí, doctor. Muchas gracias. Nos confiere, Francesca Vigail, Valeria Nathalie. Tatiana Andrea. Doctor, yo... Presente, doctor. No sé si me escucha... Sí. Valeria Nathalie, ¿verdad? Sí, doctor. Yo dije presente, pero pensé que se me había escuchado. Ah, ok. Estabas con el audio, creo. Y también Tatiana, ¿verdad? Tatiana Andrea. Presente, doctor. Reyes Chávez. Ok. Bien. Bien, chicos. Entonces, esto ya nos permite iniciar de una vez con la primera actividad teórica. Bien, ¿pueden ver en pantalla en la primera diapositiva avances en neurocirugía? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Bien. Bueno, ante todo, recién a todos un saludo de mi parte. Mi nombre es Carlos Maocetum Bájez Pérez. Soy docente de la Universidad Federico Villarreal. Bueno, tengo la especialidad de neurocirugía. Actualmente soy jefe del departamento de neurocirugía y laboro en la unidad de neurocirugía funcional y oncológica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. En esta oportunidad vamos a hablar de un primer tema que tiene que ver con avances en neurocirugía. Es una plática que nos brinda información, creo que una información panorámica de cómo se mueve hoy en día las neurociencias alrededor de una especialidad muy importante denominada neurocirugía. Posteriormente vamos a hacer una clase de cirugía de epilepsia. La semana que viene vamos a hacer dos teorías, una de malformaciones arteriovenosas y otra de aneurismas cerebrales. Esa plática está dividida de la siguiente manera, un poco de generalidades, la definición de la especialidad, los objetivos que busca esta especialidad, cómo se subdivide, las patologías más frecuentes en cada área de la neurocirugía, especialidades afines y un poco de tecnología en neurocirugía. La neurocirugía es considerada una de las profesiones más antiguas. Sin embargo, su desarrollo como una verdadera ciencia se produce recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y se han dado tres puntos importantes o tres puntos críticos para que esta especialidad sea lo que es hoy en día. El desarrollo de la anestesia ha sido un punto crucial. El desarrollo de la antisepsia, el hecho de contar con sustancias antisépticas, antibióticos, efectivamente cambió mucho el rumbo de los resultados de la cirugía en general. Y los estudios de localización cerebral que se realizaron inicialmente y que han permitido conocer un poco más a fondo de cómo va a ser el funcionamiento de un órgano tan importante como es el cerebro. Tenemos un antecedente cultural, un antecedente histórico muy importante en nuestro país donde destaca la cultura paracas como una de las principales donde ya se realizaban las grandes rebanaciones. Muchos de ellos con fines mágicos religiosos y otros con fines terapéuticos. Existe evidencia de que los pacientes o nuestros antepasados sobrevivieron a estos procedimientos, desarrollaron un instrumental acorde a este procedimiento. Quiere decir que nosotros tenemos un antecedente histórico importante de una cultura que desarrollaron ya este tipo de procedimientos. Asimismo, en otras culturas europeas, incluso más antiguas que la paracas, ya se habían también desarrollado las famosas cranes trepanaciones. Sin embargo, es a partir de la década de 1930, con el trabajo de Harvey Cushing, quien es considerado el padre de la neurocirugía moderna. Cushing fue quien dio aportes muy importantes para que la neurocirugía se desarrolle como una verdadera ciencia. Desarrollando múltiples cirugías, trabajos en laboratorio, instrumentales, que han permitido que hoy en día podamos acceder sin mayor problema a casi todas las estructuras o a las zonas incluso más profundas del cerebro y la médula espinal para tratar muchas patologías. En relación a la definición, la neurocirugía es una especialidad, es una rama quirúrgica, es una especialidad de la cirugía que se encarga del estudio y tratamiento de las enfermedades quirúrgicas o potencialmente quirúrgicas del sistema nervioso central, periférico y autonómico. Incluye cubiertas como las meninges, vascularización, todo lo que es el polígono de Willis, anexos como la hipófisis y también está considerado el manejo operatorio y no operatorio del dolor. Entonces, también el dolor está considerado como una opción para SPCLA. Cualquiera sea la edad del paciente, desde incluso cirugías intraútero o desde los recién nacidos hasta la persona más longeada. Esta especialidad, como toda especialidad, pues tiene un plan, un sistema y un plan formativo. Hoy en día, en Perú ya se ha estandarizado el tiempo de formación para un neurocirujano es de 5 años. En Chile es 4 años, en Estados Unidos incluso puede ser hasta 6. Pero el estándar internacional es 5 años. En el Perú, hasta hace poco, existía un plan de formación de neurocirugía en 3 años. La Universidad Federico Villarreal lo dictaba en 3 años. Yo fui uno de los que me formé en esta universidad en la modalidad de 3 años. Claro, es un tiempo más corto, pero como en nuestro caso nos permitió hacer una subespecialidad en el extranjero, dado que estos dos años que se redujeron permitió, obviamente, seguir con una capacitación. Entonces, hoy en día es 5 años. Eso ya en todas las universidades peruanas es 5 años. Está estandarizado. ¿Cómo se subdivide la neurocirugía? La neurocirugía es una especialidad que tiene bastantes áreas, es muy amplia. Llegar a dominar todas estas áreas es un poco, yo diría, bastante difícil para... De tal manera que hoy en día la tendencia es a que cuando uno termina la neurocirugía, se orienta por un área, se vuelve experta en un área y creo que los resultados pueden ser más favorables, tanto desde el punto de vista asistencial y de investigación. Tenemos la neurocirugía vascular, la neurocirugía oncológica, neurocirugía funcional, neurocirugía pediátrica, cirugía de epilepsia, cirugía de columna, cirugía de base cráneo, psicocirugía, terapia endovascular, radioneurocirugía e incluso una denominada neurotraumatología, pero que no se ha extendido hacia todos los países. En Colombia se intentó dictar esta subespecialidad de neurotraumatología, pero no sabemos cuál va a ser el rumbo en adelante. Acá he colocado de color celeste o color turquesa, neurocirugía funcional, cirugía de epilepsia y psicocirugía que son muy afines. Algunos desarrollan la especialidad en una sola, algunos lo desarrollan por separado. Y estas dos especialidades, la terapia endovascular y lo que es radioneurocirugía, no es exclusiva del neurocirujano, lo puede desarrollar también otras especialidades. por eso está como con un asterisco ahí para diferenciarlos. Bien, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en cada una de estas áreas? Para ser un neurocirujano vascular hay que estudiar un año más. El neurocirujano vascular se entrena en todo lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Con técnicas de microcirugía para tratar patologías como aneurismas cerebrales, rotos y no rotos, malformaciones arteriovenosas rotas y no rotas, cavernomas o también llamados angiomas cavernosos y las fístulas arteriovenosas. Entonces, el que se dedica a esta área está muy familiarizado con este tipo de patologías, básicamente. Neurocirugía oncológica es otra área importante para hacer neurocirugía oncológica también debe ser un año más y dentro de todo la gran gama de tumores que existe en el cerebro están más dedicados a a los gliomas cerebrales y a las metástasis. Recuerden que las metástasis son los tumores más frecuentes tanto de los primarios como secundarios. En general, son los más frecuentes y si solo hablamos de los primarios, los más frecuentes son los gliomas. Entonces, esta especialidad se dedica básicamente a manejar esos tumores. El que se dedica a neurocirugía funcional que también es un año, miren, son patologías que lo maneja inicialmente el neurólogo. La enfermedad de Parkinson, distonía generalizada, temblor esencial, dolor, espasticidad, etcétera. Son patologías que inicialmente lo maneja el neurólogo y que en un momento dado, ante la falta de respuesta a los fármacos, entra a tallar la neurocirugía funcional, ya sea realizando lesiones en algún punto del cerebro o colocando electrodos como el que ven acá de color blanco, electrodos profundos en diferentes targets para estimular algunas zonas en específico para modificar síntomas diferentes en cada patología. Entonces, ya sea a través de una lesión o una estimulación, el neurocirujano puede captar este grupo de patologías. Una de las más frecuentes sería la enfermedad de Parkinson, colocando los que conocemos como DBS, Deep Brain Stimulation, que son los estimuladores cereales profundos. Entonces, estas son las patologías que maneja el neurocirujano funcional. El que desea realizar neurocirugía pediátrica son dos años más, o sea, para que uno pueda llegar a ser neurocirujano pediátrico son siete años de estudio, es un poco largo, pero obviamente el que le gusta el área tiene que estudiar ese tiempo, ¿no? En el Perú sí se adicta esta subespecialidad, en el hospital del hospital de Bagliati y también en el Instituto Nacional de Niña de Breña. ¿Qué patologías tratamos acá? Hidrocefalias congénitas por infección, hemorragias tumorales, malformaciones congénitas, cráneo sinostosis, el meningocele, mielomeningocele, lipomielomeningocele, encéfalocele, etcétera, espina bífida, etcétera. Y también los defectos craneales, como acabo de mencionar, la cráneo sinostosis, que también son defectos del cráneo, defectos que muchas veces generan deformación en el cráneo y que también lo trata el neurocirujano pediatra. Y toda la patología tumoral y vascular que se produce en este grupo etario, desde los recién nacidos o incluso cirugía intraútero hasta la edad de 18 años. El paciente cumple 18 años automáticamente ya no puede ser atendido en un hospital o en un instituto nacional de pediatría. Entonces, cuando ustedes realizan la referencia desde el internado, porque en el internado ustedes van a hacer documentos y trasladar pacientes, recuerden que el Instituto Nacional del Niño San Borja y de Breña les van a recibir hasta que el paciente tenga 18 años. Cumple 18 años, automáticamente ya no pueden atenderlos. Lo pasan ya sea al Instituto Nacional de Ciencias Neurologicas o a un hospital general. Para realizar el fellowship en cirugía epilepsia es un año, un año. Miren acá cuáles son las patologías que se manejan en cirugía epilepsia. Esclavosis del hipocampo, displasias, corticales, tumores del neurodesarrollo como el DINET, que es el tumor neuroepitelial diciembreoclásico. Sí. DINET. Y el ganglioglioma. Ganglioglioma. Son tumores del neurodesarrollo. Son tumores de lento crecimiento, de bajo grado y lo que producen netamente son epilepsia de difícil control. y también algunos dilemas de bajo grado. Acá también faltaría agregar los cavernomas, que son también patologías que podrían dar epilepsia de difícil control. Cavernomas. Entonces, miren cómo cada subsegatina tiene sus patologías más frecuentes. Entonces, el neurocirugano de epilepsia o el cirugano de epilepsia está muy familiarizado con estas patologías, con estas etiologías en esta área. Son pacientes que tienen epilepsia que no se controla con fármacos. Son pacientes que siguen convulsionando a pesar de la medicación y en ellos buscamos ese tipo de patologías para el manejo. Para hacer su epilepsia que es un año en el extranjero, al que tiene la intención de a quien le gusta operar columna, cirugía de columna, que es una patología muy frecuente, a partir de los 40 años incluso personas jóvenes pueden tener problemas de hernias, estenosis, escoliosis, estas son las patologías más frecuentes, hernias discales, ya sean cervicales, lumbares, es más raro las dorsales, estenosis del canal raquidio, trauma aberto medular, espondirolistesis, escoliosis, tumores raquidios, tumores medulares, tuberculosis espinal, conocida como mal de poto, quises aranoideos, etc. También el tiempo de formación es un año. Imagínense que actualmente hay neurocirugianos que solo se dedican a columna. Es una área también muy amplia, muy grande. Hay otra especialidad que es la cirugía de base cráneo, ¿sí? Tenemos los... Para hacer cirugía de base cráneo también hay que hacer un año en el extranjero, en el Perú todavía no hay CELOPSHIP. Miren, acá se manejan todos los tumores que están en el piso craneal anterior, en el piso medio y la fosa posterior incluso. Hay nómas hipoficiarios, meningiomas, neurodínomas del acústico, recuerden que los neurodínomas del acústico son los tumores más frecuentes del ángulo punto cerebeloso, quistes, epidermoides o tumores dermoides, las estesios neuroblastomas, adenocarcinomas, etc. Patologías de la base cráneo. Y muchos de esos tumores, acá tenemos una imagen de un adenoma hipoficiario, ¿sí? Que muchos de ellos se operan por la vía endonasal por la nariz endoscópica. El que quiere desarrollar psicocirugía, que es un área que no está muy desarrollada en muchos países, en el Perú prácticamente es casi cero, psicocirugía, ¿sí? Miren, ustedes pueden ver que muchas patologías psiquiátricas, psiquiátricas, pueden tratarse con, de alguna manera con cirugía. Por ejemplo, estos pacientes van primero con psiquiatría. Por ejemplo, tenemos ahí el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, agresividad refractaria, depresión mayor, etcétera. Son patologías que son manejadas por el médico psiquiatra y que en un momento cuando no hay una respuesta adecuada, estos pacientes pueden necesitar procedimientos que pueden ser de estimulación o de lesión para modificar el comportamiento de esas patologías. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, acá en este cuadro, como pueden ver, el núcleo acúmbenz, un núcleo que está ubicado cerca del núcleo caudado, acá. Este núcleo, si uno genera una estimulación, podría mejorar los cuadros de adicción, por ejemplo. Por ejemplo, estimulación del símbolo subcayoso podrían también dar mejoría de los síntomas en la depresión y en la anorexia. Entonces, hay diferentes targets, diferentes puntos en el cerebro que uno podría lesionar o estimular para modificar algunas patologías, en este caso, patologías psiquiátricas, psicocirugía. Y las patologías que ya mencionamos, las áreas que ya mencionamos como terapia endovascular que no es exclusiva de neurocirugía y lo que es radioneurocirugía, lo puede desarrollar el neurocirujano, el neurólogo vascular o el neuroradiólogo. En México, por ejemplo, esta especialidad es de dos años, ¿sí? En Argentina creo que es un año. El neurocirujano es entrenado para el manejo de técnicas de catedralismo para diagnosticar a través de angiografías o para tratar aneurismas, malformaciones, realizando embolizaciones, colocando stent, diversores de flujo, etcétera, para tratar patologías vascular cerebral. Entonces, para embolizar un aneurisma, como vamos a ver en la clase de la semana que viene, o para colocar un stent o para embolizar una malformación anterior venosa, se pueden realizar estos procedimientos realizando catedralismo a través de la arteria o la vena sin necesidad de hacer una cirugía abierta en el cráneo. Es un área que está avanzando mucho. Hoy en día muchas patologías vasculares cerebrales se tratan contra reina vascular. Es un área que ha avanzado mucho y es una área que ganó mucho terreno comparando a la cirugía vascular. Y la radioneurocirugía, sí, la radiosirugía, también es un año de formación. El neurocirujano o en este caso el que se dedica a esta área recibe un entrenamiento para conocer todos los principios, indicaciones, planificación para tratar diversas patologías vasculares, tumorales, etc. en el cerebro usando equipos como el Gamma Knife este es un equipo Gamma Knife y este es el Cyber Knife que son equipos que brindan radioterapia con dosis únicas con alta precisión para diferentes patologías. entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un neurisnoma del acústico de un centímetro de diámetro y él dice de aquí doctor yo no me quiero operar, quiero buscar otra alternativa, ese paciente podría recibir radiosirugía para control de su tumor usando estos equipos que puede ir desde el uso de un acelerador lineal que son los equipos convencionales, el uso del Gamma Knife que es el equipo que ven acá, Gamma Knife o el Cyber Knife que tienen brazos robóticos y que son equipos muy sofisticados que permiten dar la radioterapia con mucha precisión en sesión muchas veces en una sola sesión e incluso de manera ambulatoria. ¿Cuáles son las especialidades afines con las que trabaja neurocirugía? Trabajamos de la mano con los neurólogos, los neuropediatras, neurofisiólogos, neuropsiquiatras, neuroradiólogos, neurorrehabilitadores, neuroadestesiólogos, neurointensivistas y neuropatólogos. En esta imagen pueden observar cómo estamos realizando una cirugía de columna con un apoyo o con un monitoreo neurofisiológico transoperatorio. Esta es la pantalla o el equipo del neurofisiólogo quien está monitorizando algunas funciones en este caso de la columna y alertando ante cualquier cambio en los registros que él está vigilando. Se han dado muchos avances en el área de neuroanestesia. Yo todavía tuve la oportunidad de ver el uso de los anestésicos inhalatorios como el ceborane inhalatorios anestésicos inhalatorios y hemos pasado ahora a lo que es el TIVA. TIVA es la anestesia general endovenosa. Estamos viviendo una etapa bastante buena. Nosotros por ejemplo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas usamos generalmente este tipo anestesiativa que es la anestesia general endovenosa ya no tanto la inhalatoria como el ceborane etc. Entonces claro son agentes anestésicos que tienen una vida media más corta menos interacción con otros fármacos entonces uno puede programar el despertar del paciente en pocos minutos e incluso el paciente pareciera que habría estado en una siesta uno también a la cirugía el neuroanciólogo lo desperta en cuestión de minutos el paciente puede estar conversando y como que solo hubiera estado descansando así como realizamos las siestas por la tarde entonces eso es algo bueno son avances muy importantes miren acá tenemos un recuento desde la primera anestesia que era colocando éter a nivel cervical como eran las máquinas de anestesia inicialmente muy rudimentarias como eran los quirófanos y hoy en día estamos abajo con máquinas de anestesia muy sofisticadas el uso de las bombas de difusión para pasar los medicamentos y los anestésicos de acuerdo al peso talla de manera automática y donde uno puede tener bastante precisión con la infusión de esos medicamentos entonces ahora lo que más se usa son los el fentanilo el fentanilo el remifentanilo el propofol el desmétodo medina que son también medicamentos que tienen muy buena tolerancia y que se usan mucho en neurocirugía entonces en neuroanestesia estamos por buen camino con muchos avances con un soporte muy bueno por parte de neuroanestesia en neuroimágenes también se han dado avances muy importantes antes de la década de los 70 muchos neurólogos y neurocirujanos trabajaron con radios X imagínense el doctor meina ha pasado por todas esas etapas el doctor meina es el jefe de la cátedra el doctor meina comenta que antes ellos realizaban muchas arteriografías inyectaban contraste en la carótida y tomaban radios X para ubicar los vasos sanguíneos y en base a eso tomar tener una presunción diagnóstica ya sea de un hematoma de un tumor o la desviación de los vasos sanguíneos o a veces se inyectaba por ejemplo aire al ventrículo para hacer una ventrículo neumografía o contraste a la columna para hacer una mielografía entonces etapas bastante especiales donde mandaba la clínica la semiología en cada caso en la década de los 70 cuando aparece la tomografía pues eso fue un avance muy grandioso porque en cuestión de minutos uno con una tomografía puede identificar rápidamente una hemorragia o una patología que afecta al cerebro entonces y ni qué decir cuando aparece ya la resonancia magnética cerebral en los próximos años apareció la resonancia magnética estructural que es un estudio muy preciso que permite diagnosticar rápidamente muchas patologías diferenciadas si es un tumor una hemorragia una malformación un quiste etcétera etcétera y luego apareció la resonancia magnética funcional que lo ven en la parte inferior este equipo permite activar el área algunas áreas funcionales de cada paciente por ejemplo acá ven de color naranja el área motora el área motora es un área importante obviamente para el paciente muchas patologías muchos tumores afectan afectan el área motora y uno antes de entrar al quirófano puede tener información que tan cerca estamos del área motora el área lenguaje etcétera y tanto así que después se pudo tomar fotos de las fibras blancas del cerebro imagínese tener una foto de algunos circuitos cerebrales esto se llama tractografía tanto el DTI que es la imagen por tensor de difusión DTI y la tractografía también son avances muy importantes de esta manera que por ejemplo si nosotros tuvieramos a la mano un equipo de resonancia yo podría por ejemplo solicitar a todos los alumnos de este grupo si vamos a hacer una práctica en resonancia y vamos a a identificar el cuerpo calloso o la vía piramidal de todos los alumnos y comparamos cómo es el patrón de distribución uno puede pedir una foto de algunos circuitos cuerpo calloso vía piramidal arcuato vía visual etcétera entonces para que vean que si se puede también tener imágenes de las de las fibras de conexión de las fibras blancas y también estos dos últimos exámenes que ven en la parte inferior son imágenes de medicina nuclear medicina nuclear acá tenemos medicina nuclear acá tenemos este medicina nuclear dos estudios el PET-CT el PET-CT es la tomografía por emisión de positrones tenemos también el SPEC el SPEC la tomografía por emisión de fotón único no se olviden que estos dos estudios son estudios de medicina nuclear lo van a encontrar también en 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 cardiología el SPEC-CT tomografía por emisión de positrones y el PET-CT que es tomografía por emisión de el PET-CT el PET es tomografía la T de tomografía la E de emisión y la P de positrones este examen mide el metabolismo cerebral y el SPEC la perfusión cerebral entonces van a ver que algunas patologías como los tumores van a dar por ejemplo hipermetabolismo o otras patologías como el foco hipometabolismo y el SPEC igual hiper 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 perfusión o hipoverfusión entonces si tienen aplicación en patologías cerebrales y también en otras áreas del cuerpo humano entonces en neuroimágenes también estamos con avances muy importantes hoy en día vamos a ver un poco de tecnología en neurocirugía vamos a ver tecnología en neurocirugía y tenemos este bueno en relación a lo que es las salas modernas o los quirófanos hoy en día se deben contar con salas amplias con todos los sistemas de imágenes visores monitores equipos todo incorporados en quirófano qué tipo de equipos existen en neurocirugía para que ustedes también conozcan un poco aprovecho también la clase para para invitarlos a los que deseen de manera voluntaria y quisieran también entrar al quirófano tienen todas las facilidades para que puedan conocer y ver cómo es una cirugía cerebral entonces la posibilidad está abierta para los que deseen estos son los equipos con los que contamos en neurocirugía estos son los drills de alta velocidad con estos equipos nosotros hacemos la cronotomía drillamos el hueso drillamos la base del cerebro para llegar a tumores etc el instrumental de microcirugía es un instrumental muy sofisticado donde tenemos las micropinzas microtijeras micropinzas de microdisección rectas anguladas etc una gran cantidad de microcirugía usamos nosotros la coagulación bipolar que es una coagulación muy puntual que no genera daño alrededor del tejido es también un gran invento para la medicina también se usa la coagulación monopolar que se usa más en su origen general pero nosotros coagulamos en el cerebro con esta pinza que tiene mucha precisión y que no genera daño en el tejido circundante equipos existen los equipos de ultrasonido que son los ecógrafos que son los ecógrafos para se puede usar también en cirugía a través de la ecografía uno puede guiar durante la cirugía para ubicar algunas lesiones que sean quísticas o mixtas si se usa la ecografía en cirugía cerebral este es el monitor de PIC lo van a encontrar más en las unidades de cuidados neurointensivos para medir la presión intracranial tenemos estos sensores para medir la presión dentro del cráneo muy usados en cuidados intensivos para estimular la corteza cuando queremos despertar al paciente o cuando queremos estimular el área motora o con una cirugía paciente despierto utilizamos este estimulador vertical para emitir toques de corriente sobre la corteza y activar una función diseñaron un equipo llamado Asperol Ultrasonico es el CUSA es un equipo que permite aspirar o fragmentar los tumores sobre todo con mayor facilidad con menos sangrado y cuando el tejido es un poco duro esto podría facilitar la recepción de tumores el Estero Ultrasonico miren esta imagen tan bonita la que ven en el centro es una imagen del microscopio es una imagen real de un paciente que tenía un glioma un estrositoma y miren que se parece mucho al cerebro normal así se ve cuando uno ve en estos visores del microscopio acá así se ve con esa claridad entonces definitivamente desde que se incorporó los microscopios en este caso microscopios quirúrgicos para cirugía cerebral fue una fue un gran avance para la neurocirugía y esto sucedió hace 50 años imagínense en la década de los 70 cuando ustedes todavía no existían en la década de los 70 fue el boom de la microcirugía gracias al uso del microscopio que cada vez son más sofisticados podemos operar muchas patologías cerebrales en la médula espinal con alta precisión miren la claridad de las imágenes que nos permiten tener mucha precisión cuando operamos estas patologías y miren ha pasado más de 50 años y la microcirugía sigue siendo uno de los pilares más importantes en la neurocirugía y cada vez tenemos microscopios más sofisticados con visores externos para las personas que están en quirófano tiene tres visores para el cirujano principal un primer ayudante y un segundo ayudante uno puede grabar la cirugía puede proyectar a distancia puede incorporar otros equipos son cada vez más complejos sencillamente acá le puse una imagen de un filtro de un filtro que se pone a un microscopio son filtros especiales si uno coloca una sustancia un aminoácido como el 5A en la vena del paciente estos filtros pueden identificar el tejido tumoral y el tejido sano también eso permite realizar mejores resecciones en unos tumores sobre todo los tumores primarios como los gliomas miren estos equipos estos microscopios tienen incluso una función llamada exoscopio que permite tener una mayor versatilidad para operar con mayor comodidad incluso mirando a la pantalla y obviamente los microcorpios tienen brazos robóticos y cada vez son más sofisticados también tenemos otro equipo que usamos más o menos con relativa frecuencia en el hospital es el sistema de serotaxis el equipo de serotaxis es un equipo que está conformado por un halo metálico que va al cráneo del paciente nosotros lo colocamos este halo metálico al paciente lo colocamos con unos son como unos pines o tornillos que se pegan a la piel del cráneo para que quede fijo el paciente va a tomografía o resonancia luego vamos a quirófano colocamos el otro brazo aquí vemos ya un paciente que está ya en sala operaciones con el marco instalado en donde estamos ingresando ya con la aguja a tomar una muestra nosotros aquí nos guiamos por unas coordenadas cuando uno hace la tomografía con este marco con este halo calculamos en el software las coordenadas x y z y llegamos con exactitud al punto donde uno quiere llegar con alta precisión tanto así que por ejemplo en cirugía de Parkinson en cirugía de Parkinson en cirugía de Parkinson este colocamos los electrodos guiados por la serotraxia porque tiene alta precisión porque tenemos que llegar a puntos exactos también se usa para tomar biopsias cerebrales para guiar cirugías guiar que hay enfermedades más pequeñas para colocar electrodos en Parkinson para evacuar hematomas quistes etc así como hay endoscopía torácica abdominal o digestiva o ginecológica u urológica también hay endoscopía cerebral o cirugía endoscópica cerebral o neuroendoscopía hay endoscopios rígidos flexibles los cirujanos de hace cráneo se entrenan para operar los tumores a través de la nariz a través de una cirugía endoscópica como ya comentamos y también para lesiones que están dentro del ventrículo podemos ingresar también con endoscopios al ventrículo acá vemos una foto de las paredes ventriculares el plexo coloideo las paredes ventriculares para sacar quistes tratar hidrocefalia hacer un lo que se llama tercero de ventrículo también endoscopio que es como un bypass para que el líquido siga otro rumbo y aliviar las hidrocefalias entonces endoscopía cerebral es una área también importante los endoscopios cada vez son de mejor calidad y obviamente la endoscopía también es una herramienta muy importante en neurocirugía tenemos otro equipo otro equipo llamado neuronavegador la neuronavegación cerebral también es otra es una tecnología más en neurocirugía algunos lo comparan como un gps cerebral es un equipo que hay que utilizarlo bien hay que calibrarlo bien para que nos pueda también guiar durante las intervenciones quirúrgicas el paciente antes de entrar quirófano se le lleva a resonancia o a tomografía para que se haga una imagen previa con unos fiduciales o unos reparos previos esas imágenes lo cargamos acá a esta computadora en quirófano con el paciente ya en posición definitiva estos lentes infrarrojos también toman imágenes de referencia ¿sí? de esta manera que se superponen imágenes reales con virtuales se calibra el equipo en sala de operaciones y si uno hace una buena calibración este este equipo nos puede guiar mucho en las cirugías para ver la profundidad la cercanía etc es un equipo de mucho uso el neuronave y por último por último tenemos lo que es cirugía robótica cirugía robótica en el Perú prácticamente estamos en cero es una realidad cirugía robótica es una es un área que está muy avanzada en Estados Unidos en Europa acá tenemos el el Da Vinci que es un son brazos robóticos que es uno de los primeros robots para cirugía abdominal ginecológica ¿sí? en neurocirugías hay este brazo robótico llamado el el Neuromate ¿sí? es un brazo robótico para para apoyo en cierta cirugía ¿sí? tenemos acá también por ejemplo imágenes de cirugía robótica en base de cráneo base de cráneo este es un brazo robótico que se había en 2013 para evacuar hematomas profundos con alta precisión también de tal manera que en el Perú prácticamente estamos en cero de cirugía robótica entonces es una también que algunos de ustedes podrían desarrollar en cualquiera de las especialidades que les toque elegir creo que es una es una realidad tiene sus ventajas también también tiene como toda tecnología tiene también algunas dificultades que en su momento uno tiene que conocerlos porque claro si si uno investiga un poco más sobre el uso de la cirugía robótica también han existido problemas médicos legales por la mala praxis ¿no? pero definitivamente la tecnología está y puede ayudarnos mucho en algunos procedimientos quirúrgicos muy bien no sé si hay alguna pregunta sobre el tema que acabamos de culminar dudas preguntas comentarios que tengan lo pueden hacer con toda confianza entonces voy guardando la asistencia chicos ¿todo bien? ¿me escuchan? doctor tengo una duda sí adelante sí buenas noches doctor sí doctor respecto voy a mencionar sobre la neurocirugía endovascular pero el cirujano cardiotorácico también especializado en endovascular estaría también en conjunto con el neurocirujano o habrían ciertas ramas que el neurocirujano habría y el cardiovascular no haría correcto son por ejemplo hacemos una equivalencia el neurocirujano es o este caso sería sí pues si puedes comparar el cirujano el cirujano cardiovascular que hace cirugía abierta para corazón es el equivalente al cirujano vascular o al neurocirujano en general o vascular que hace cirugía abierta para hacer bypass clipar al nervismo lo que sea y está la contraparte lo que es la terapia endovascular en este caso sería terapia endovascular neurológica porque recuerda que para cirugía cardíaca están los cirujanos cardiovasculares que hacen cirugía abierta y están los los de terapia endovascular cardíaca o sea son los terapias endovasculares que colocan stent que retiran hacen trombectomías para lo que es infartos todo lo que es la circulación cardíaca en cambio el terapista endovascular cerebral pasa por el corazón con sus catéteres y va arriba al cerebro al polígono de Willis a los problemas de arriba del cerebro o sea hazte cuenta que son dos especialidades diferentes que por ejemplo para hacer terapia endovascular yo comenté que lo puede hacer el neurocirujano el neurólogo vascular y el neuroradiólogo me refiero para terapia endovascular neurológica o sea para cerebro en cambio para corazón no sé creo que si los cardiólogos pueden postular hacer terapia endovascular no tengo bien claro eso pero por lo menos el que es cirujano cardiovascular se puede especializar en terapia endovascular en este caso cardiológica no sé si me entendiste si doctor si está bien gracias correcto si es un área ahí por ejemplo claro no no hay no hay no he visto un colega que haga creo que antes más de uno por lo menos realizaban angiografías pero que un terapista endovascular maneje las dos áreas corazón y cerebro no pues son dos áreas muy diferentes y también sería son dos áreas muy bastante amplias tendría que ser doble especialidad y son dos dos este dos piezas diferentes cerebro y corazón diferentes pero es el equivalente es el equivalente definitivamente y es a través de catéter catéterismo puro entonces este no sé si quedó claro oye si doctor correcto doctor es parte de la medicina mínimamente invasiva invasiva si mínimamente ese es el que está en apogeo o cuál es el que está más en apogeo si mira este las dos corrientes por ejemplo yo creo que la terapia individual ha ganado mucho menciono más a nivel de cerebro antes incluso por ejemplo en Europa en países como Francia la mayoría de malformaciones arteriovenosas aneurismas los tratan con embolización o sea sin corte a través de catéterismo y en latinoamérica por cuestión también de costos todavía seguimos siendo una escuela y hay mucha controversia y mucha disputa entre incluso en los congresos entre los cirujanos clásicos vasculares versus la terapia endovascular entonces todavía los dos los dos juegan un rol importante ha ganado mucho terreno la terapia endovascular igual también en corazón no sabemos el futuro de la medicina si en 10 15 años de repente casi todos los problemas se tratan a través de de dispositivos y a través de tratamiento ajular incluso para tratar tumores no sabemos imagines que diseñen nanopartículas que ingresan por el torrente sanguíneo van al cerebro depositan una sustancia y se controla la enfermedad yo creo que esa parte de lo que es nanotecnología y muchas cosas va a haber muchos avances diferentes pero si comparamos estos dos corrientes la terapia endovascular está ganando terreno y son áreas que son de especial interés y con muy buenos resultados hoy en día gracias doctor ¿algunas otras preguntas chicos? doctor con respecto a la psicocirugía que mencionó no sé si se mencionó doctor el tiempo si era un año o dos años y si había la especialidad o la subespecialidad que en Perú correcto bien Carla si por ejemplo les comentaba que por ejemplo algunos hay centros en el mundo donde se dan la subespecialidad por ejemplo de solo cirugía de epilepsia como en mi caso yo me formé en México yo hice un año de solo cirugía de epilepsia pero también hay hay otros hospitales que dan el celo por ejemplo en neurocirugía funcional así se llama la subespecialidad e incluye cirugía de epilepsia psicocirugía y lo que es cirugía o sea como yo puse las tres las tres como que de un solo color pues están muy relacionadas incluso hay neurocirfanos funcionales que manejan epilepsia que manejan Parkinson y que manejan también psicocirugía pero algunos lo desarrollan por separado en el Perú y en muchos países de Latinoamérica todavía la psicocirugía sigue siendo un área donde no se ha 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 estorado mucho o no hay muchos que se dediquen a esa área tanto así que acá en el Perú por ejemplo si tú conversas con un psiquiatra sobre qué hacen por ejemplo cuando un paciente tiene por ejemplo agresividad refractaria o sea un paciente con agresividad es aquel que te das medicamentos y no controlas agrede a la familia agrede en la vía pública antes se realizaba cirugía abierta se sacaba el cíngulo ahora se hace estimulación o lesión en este caso a cargo del neurocirfanos funcional es un área que probablemente también en tiempo no muy lejano se va a tener que usar porque hay mucho trastorno psiquiátrico que no se controla con medicamentos y obviamente patologías como el TOC la depresión mayor agresividad refractaria y otras adicciones podrían tratarse haciendo estimulación o alguna lesión en algún tránsito del cerebro para modificar el comportamiento tengo entendido que por ejemplo en México en el hospital general de México hay un fellowship de un año dirigido a neurocirujanos que se llama neurocirugía funcional y estereotaxia ahí incluye también lo que es psicosirugía ahora en algún centro en el mundo donde solo hagan psicosirugía creo que hay más en Estados Unidos o en Canadá pero sí es un área que es de interés ahora el que se dedica a neurocirugía funcional podría por ejemplo abarcar más de un área podría realizar psicosirugía o cirugía de Parkinson o cirugía de epilepsia por ejemplo no hay no hay un parámetro así definido yo soy yo me dedico a psicosirugía nada más pero no hay un poquito ahí de 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 todo un poco pero son son áreas muy afines las tres cirugía de epilepsia neurocirugía funcional que es más Parkinson y lo que es psicosirugía y creo que es un año también de formación Carla bueno ah ya doctor ya me quedo claro gracias correcto por ejemplo hace poco estuve en estuve en Colombia en un curso en un centro donde está el doctor Juan Carlos Benedetti que es él es neurocirugía no funcional y dentro de su casuística por ejemplo él ha colocado ha colocado como 700 estimuladores cerebrales profundos o sea ha operado a 700 pacientes colocando esos electrodos y si uno ve las patologías que él maneja en primer lugar es Parkinson también tiene casos de epilepsia y también tiene casos de psicocirugía por ejemplo agresividad refractaria o el TOC entonces sí algunos pueden manejar ese especial muy bien alguna otra pregunta duda que tengan correcto correcto no sé si está nuestra delegada ¿se escucha Maju? sí doctor sí doctor buenas noches ¿qué tal? Marisa ¿será posible mañana hacer la segunda teoría a eso de las 11? ¿o están todos? hay otra teoría doctor a las 11 y 20 ya y también tenemos otra teoría de 6 a 7 y media con el doctor Barreto no sé si es que después de las 7 y media podría ser en otro caso lo vamos coordinando si podemos hacer mañana una más igual les voy a enviar les voy a enviar dos artículos para que vayan revisando que es para la clase siguiente sí doctor muchas gracias sí doctor gracias doctor a todos por su tiempo y nos estamos viendo de repente mañana en la segunda clase muchas gracias a todos un abrazo gracias doctor buenas noches gracias doctor gracias doctor buenas noches gracias doctor